Cuando todo termine, cuando todo se acabe, podremos salir juntos a respirar el aire. Cuando no tenga miedo por llenarte de besos o estrecharte la mano demostrando mi afecto. Cuando no sea delito viajar en aviones o llenar los estadios repletos de pasiones. Cuando todo termine, no seremos los mismos trepando nuestras almas del fondo del abismo. Cambiará el destino parámetros, valores. Y a la tarde más gris volverán los colores. Cuando todo termine y algunos se hayan ido, el precio de la muerte debe darnos sentido. Cuando todo termine, agradeceré la vida. Y si no, por lo menos, dejar esta poesía. Y si no, por lo menos, dejar esta poesía. Y si no, por lo menos, dejar esta poesía.